Chisme, déjame grabarte un chisme, contigo quiero un chisme favorita, ya que fue ayudar a Chila allá a, pues como sabemos, estas famosas guacamayas el león guanajuato, pues ahí en el puesto que tan popular se hizo después de la casa de los famosos por la Wendy Guevara, pues bueno, la señora tuvo ahí una pérdida familiar que fue su santa madre y adivinen quién fue a darle su apoyo moral y económico, nada más y nada menos que la patas del 3 y medio, Paulita Suárez, vamos a escuchar qué fue lo que pasó porque me lo han estado pidiendo todo el día, solamente voy a estar el día de hoy aquí en León, Guanajuato y pues vengo a visitar a mi comadre Chila porque no sé si sepan, se le murió su mamá, entonces este, hola, dejen voy a darle el pésame a Chila, ¿sí supieron edad? Sí, sí, ahorita mi tía es mi prima, ¿mandé? Chila es mi prima ¿Chila es tu prima? Sí, mi papá y su papá era mi hermana, sí, voy a darle y ahorita vengo a hacer escándalo aquí, sí, sí, pero no soy tu hermana, ¿cómo que no? Pues no, machi, chila. Gracias. Sí, cuídate. No te creas si somos hermanas. Hola amiga, ¿cómo estás Chila? Ay. Apenas te iba a hablar. Sí, no, pues apenas llegué hora, llegué a las 12, llegué a las 12 y ya ves que te quedé de mandar eso, dije ay no, mejor deja, voy a verla para dárselo mejor así en efectivo y yo dije ay no, pues deja, voy y ahorita, adiós hija, cuídate y dije ay no, no querías venir, pero pues es trabajo, ni modo. Y yo me voy otra vez ahorita a las 4 a Monterrey, nada más vine ahorita, ahorita me voy a ir a la casa a hacer la maleta. Trae los ojos bien llorosos, Chila. ¿Sigues llorando? A ver, sonríele a la cámara, Chila. ¿Tienes agua el tiempo? No, no. ¿No tienes agua el tiempo? No, 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 no. Te hablo. Volteame a ver, culera. Volteame a ver. Bueno, eh, no voy a respetar el luto. Volteame a ver. No. Es la que le roba el dinero a su mamá. Sí. ¿Quieres algo de aquí para pedirlo? Si quieres para acá, mira, para que no salga la luz. Así. Porque te pasísimos dorilocos, ¿verdad? Está bien. Miren, comadre, ahí está Chila bien triste. Este, pobrecita, ya vinieron a darle el pésame a Chila, comadres. Yo creo ni sabía, en verdad, yo ya les dije. Pobrecita mi comadre de la Chila. ¿Ah? Yo sí sabía, pero yo ya lo estoy comentando aquí en el video. Yo creo nadie sabía, yo ya lo estoy diciendo. Nadie sabía. No es cierto. Y bueno, así como bien ustedes escucharon de viva voz, pues, el apoyo tan grande que da Paola a muchas personas. Y pues, les digo, simple y sencillamente porque ustedes me pidieron, pues, este chismecito, ¿verdad? Ya el lunes, primeramente, guíos, lunes, martes, vamos a meter contenido absolutamente de todo en redes sociales. Lo que está pasando y aconteciendo en el mundo de redes, artístico y demás. Así las cosas, ¿qué opinan ustedes? Háganmelo saber aquí abajito en la caja de comentarios. Simple y sencillamente por eso a mí se me hace una persona espectacular. Y es mi pérdida favorita. Y bueno, sin más ni menos, voy a mandar muchos saludos, abrazos y bendiciones a los que me comentan mis videos antes que nadie. Para María Martínez. Para Carlos Sánchez. Para Mireia Ruesgas. Alejandra Hernández. Claudia Aguilar. 77. Oluera. Para Chivis. Para Leti González. Luis Valdés. Para Oscar Guzmán. Mi Jerry. Para Romina Kass. Para Teresa Guevara. Linda Carol. Alberto Cruz. Y también para Miriam Barrios. Muchísimas gracias. Aquí abajito yo les leo. No olviden dejar su like, suscribirse. Y yo les veo en un próximo video. Cuídense mucho. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.